¿Cómo hacer la imagen personal? Hemos hablado de la primera impresión y de la imagen personal, pero claro, si nos hemos seguido conectando y esto nos interesa y nos parece un tema apasionante, y de hecho lo es, y dices, me voy a poner manos a la obra, quiero mejorar mi imagen personal, ¿cómo empiezo? En anteriores audios os comentaba cómo el autoconocimiento, el saber lo que nos gusta, nuestro estilo de vida, pero pararnos a pensar dónde vemos bello, hay una frase que repito muchas veces, que es la belleza se encuentra en el ojo que la observa, el dónde veo yo la belleza, qué es lo que me gusta a mí, cómo quiero que me vean, qué transmito. Para hacer eso vamos a coger papel y boli, vamos a sentarnos y vamos a empezar a hacernos una serie de preguntas que seguro que más de una y de dos en ese momento no eres capaz de contestarlas, pero no pasa nada, se quedan ahí y cuando te venga a la cabeza las anotas. ¿Todo esto para qué va a ser? Para empezar a tener criterios desde un método de trabajo y desde la razón y que podamos hacer un pequeño, vamos a poner la palabra, diagnóstico, diagnóstico, un autodiagnóstico de qué es lo que necesito tener en mi fondo de armario, que va a ser mi caja de herramientas para que mi imagen sea dinámica y sea la imagen que yo quiero llevar en cada momento o en cada día de mi vida. Entonces, vamos a poner primer bloque, lo vamos a llamar datos personales y algunos diréis, pues esto ya me lo sé, qué tontería, ¿no? No es tanto de poner el nombre y tu apellido, ni muchísimo menos, sino estos datos personales vamos a pensar en qué tallas utilizo. Desde la ropa interior, los zapatos y las prendas superiores e inferiores. Entonces, vamos a empezar de abajo, arriba y de dentro hacia afuera y esta frase nos la vamos a recordar en nuestra cabecita. La imagen empieza de abajo, arriba y de dentro hacia afuera, cuando hablamos de vestirnos. Entonces, zapato, ¿qué número calzo? Sin más. Si luego tengo un problema de pies porque tengo plantillas, porque necesito unas marcas concretas, eso lo atacaremos después. Segundo, ropa interior, ¿qué tipo de...? Si es una mujer, sujetadores, tipo de braga, bodys, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me sienta bien? Me encuentro con muchísimas mujeres que realmente no saben el número de batalla que utilizan de sujetador. Y esto es vital. Y tener incluso una ropa interior, pues no voy a decir para cada momento, pero tu ropa interior del día a día, si haces deporte, tu ropa deportiva, y ser un artículo de tu armario que tiene que ser cada X tiempo, lo tienes que ir renovando. Porque una camiseta, una blusa, un vestido no nos va a sentar igual si llevamos la ropa interior correcta o incorrecta. Luego, la talla, talla superior y talla inferior. Es verdad que ahora mismo tampoco nadie sabemos qué talla usamos. ¿Por qué? Pues por la globalización de marcas. Al final, no solamente vamos a una tienda y encontramos marcas españolas, nos encontramos marcas italianas, francesas, alemanes... Los patrones son distintos, entonces es normal que en un sitio utilices la M, en otro la L, en otro la S, y ya no sepas ni qué talla usas. Vamos a pensar en una marca de nuestra tierra y decir, bueno, pues uso una, si lo haces por letra, la XS es la 34, la S es la 36, la M es la 38, la L la 40, la XL la 42 y la XXL la 44 y la XXXL la 46. En la parte de abajo pasa exactamente lo mismo. Y una vez que tengamos las tallas, vamos a hablar del fit. Para los que no sepáis lo que es el fit, se refiere a cómo me gustan las prendas. La parte de arriba me gustan entalladas, rectas, holgadas... Puede incluso que te gusten todas, pues marcarías todas. La parte de arriba puede ir entallada recta y holgada, no me importa. Eso sí, si voy entallada arriba, voy recta o holgada abajo, que pongas lo que habitualmente utilizas. Una vez que tenemos esto, que serían los datos personales, añadiría si tengo hijos, si tengo pareja, si no la tengo, si tengo una custodia compartida y tengo niños una semana sí y una semana no, y diréis, jo, ¿por qué voy a pensar en esto? Pues porque eso va a marcar cómo va a ser tu armario. No es lo mismo una persona que tiene niños de edad de 4 y de 7 años, donde sus tardes van a ser de parque la mayoría de las veces, y va a tener una vida bastante ajetreada, que no digo que los que no tengan hijos no tengan una vida ajetreada, o sea, probablemente también, pero va a necesitar un look mucho más cómodo. Y dependiendo de lo que trabaje, si trabaja con uniforme o sin él, pues en su armario va a tener que prevalecer un estilo o unos elementos de ropa más que de otros. Entonces, es más que nada por eso, para tenerlo en cuenta. Siguiente parte, mi estilo de vida. ¿Trabajo o no trabajo? En el caso de que trabaje, ¿qué tipo de trabajo y desempeño? Tengo un trabajo en el que necesito un uniforme. No, tengo libertad absoluta a la hora de vestirme porque soy autónomo o porque el tipo de empresa que voy no hay ningún problema. Eso también es importante, el que anotemos al lado cómo nos gusta ir al trabajo. Intentar no quedaros con las palabras fáciles, que es cómoda o cómodo, que es verdad que todos necesitamos al final que nuestros looks sean cómodos. Pero, pues intento ir arreglada o arreglado, pero no llevo traje. Quiero dar una imagen profesional, cercano. Bueno, un poco lo que vosotros veáis que queréis poner. En el caso de que haya un uniforme, pues lo que hay que llevar es el uniforme impecable. Eso al final es un poco bien porque la empresa o la entidad, no es que te lo digan, pero se da por hecho de que ese uniforme tiene que estar en perfectas condiciones porque al final ahí eres la imagen de la empresa. Y por otro lado, el llevar uniforme hace que te cambies. Y no es lo mismo que tengas un espacio con tu taquilla y tus cosas para poderte cambiar cómodamente. No es lo mismo que te cambies porque tienes un horario continuo o trabajas a turnos o tienes una jornada partida. Todo esto va a hacer que tu forma de vestirte sea de una manera o de otra. También es importante en el caso de que no trabajemos bien porque nos hemos jubilado, que también es un cambio de vida. Algo que ya hemos hablado anteriormente es que cuando uno quiere mejorar, cambiar, refrescar, transformar su imagen, viene a veces marcado por un cambio importante de vida. Puede ser una jubilación. Tú has llevado unos looks concretos durante toda una etapa de tu vida, una etapa larga e importante y de repente eso cambia. Y por lo tanto, tu armario y tu actividad diaria también requieren otro tipo de cosas. Entonces, si es ese caso de que no trabajes o que te hayas jubilado, pues hay que ver en qué vas a dedicar o en qué dedicas tu tiempo y cómo te organizas día a día. Porque al final, el vernos bien, el sentirnos guapos, guapas con lo que llevamos, no es para el de al lado solamente. Para la primera persona que va a ser es para ti. Y me parece el mejor regalo que uno se puede dar todas las mañanas cuando se levanta, que es dedicarse un rato a sacar su mejor versión para ese día. También es importante en el caso de que estudiemos. Si estamos estudiando, pues lo mismo. Qué tipo de looks voy a necesitar de lunes a viernes y qué voy a necesitar los fines de semana. En breve, también podemos anotar si nos cambiamos. Es decir, ¿me levanto por la mañana y sigo igual todo el día? No. Me levanto por la mañana, pero cuando llego a casa me cambio y luego a la tarde me pongo otra cosa. Todas esas pequeñas cosas las vamos a ir también anotando. En este estilo de vida hay una parte que es importante que son tus hobbies. Si eres una persona deportista es un área importante y también saber qué tipo de deporte practicas. Si eres de los que practica en la calle o sales a correr o andas en bici, que tengas tu ropa deportiva perfectamente separada de tu ropa del día a día. Cuántas veces lo practicas y qué supone eso en tu imagen personal. Porque al final hay ciertos deportes, como por ejemplo la piscina. Mujeres dicen que el ir a la piscina lo malo es el cabello y luego al final siempre ando con el cabello como más liada y me da más trabajo. Bueno, pues son tiempos que tú vas a ir invirtiendo debido a ese hobby o a ese deporte que tienes. En los eventos. Puede que tengas un evento concreto ese año y lo anotas. Tengo una boda, tengo una comunión, tengo algo. Pero para mí un evento real y la pregunta que yo me haría es ¿De lunes a domingo qué días o qué momentos son más especiales para mí? Es verdad que el tipo de trabajo que desempeñamos a veces hace que el fin de semana sea un look más relajado o más arreglado. Es decir, si yo de lunes a viernes o de lunes a sábado estoy con uniforme, voy muy puesta o muy puesto, llega el fin de semana y voy a querer relajar y voy a bajar ciertas cosas desde un maquillaje, desde la prenda en sí. Normalmente el calzado aquí tiene mucho peso. Siempre tiene peso, pero aquí sobre todo. Pero si es al revés, que entre semana no me arreglo tanto y me gusta arreglarme un poquito más, pues el jueves que quedo con mis amigos a tomar unas cervezas. Yo qué sé, los viernes y los sábados porque siempre tengo una comida o una cena y ahí me vengo arriba y digo, me voy a poner súper guapo, súper guapa. Ahí la pregunta que me hago es ¿Qué hago de diferente que no hago el resto de la semana? Puede que las chicas digan, pues yo me maquillo o mira, me maquillo toda la semana, pero el fin de semana me maquillo más el morrete o me paso las planchas en el pelo o tengo ciertas prendas en el armario y a los chicos les puede pasar exactamente lo mismo que solo las utilizo cuando voy a salir porque son más cortas, porque son más ceñidas, porque las tengo como algo más especial. Pues eso lo anotamos. Cuando ya hemos terminado datos personales, lo que son nuestros gustos y preferencias, pasamos a una parte que a mí particularmente me encanta porque habla mucho de ti.